Ayer Gustavo Petro presentó su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas ante unos no más de 60 asistentes entre mandatarios, delegados, dignatarios de países para esta reunión. En su discurso Gustavo Petro, lleno de prosa y de palabras rimbombantes, empezó por describir el país que es Colombia y al que él llama potencia de vida. Escuchemos. Vengo de uno de los tres países más bellos de la tierra. Allí hay una explosión de vida, miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo En medio de esta intervención el presidente Petro resolvió darle la más extraordinaria noticia que nunca se había producido en el mundo a los cultivadores y narcotraficantes de coca en esta intervención. Y es que expresó que la lucha contra el narcotráfico y el cambio climático fracasaron, por lo que el enfoque no debía ser la persecución y la judicialización de los cultivadores de coca. Petro, que se siente el salvador del mundo, salió en defensa de la selva mientras culpaba a los países de la guerra contra la coca. Para Petro, las selvas son coca a donde se arroja el veneno que producen los países a los que se dirigía el día de ayer. Escuchemos. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen más que... Era el presidente de la República de poner en el mismo lugar la coca con la selva real, que no son exactamente lo mismo. De lejos no lo son. Recordemos que la Oficina Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos recientemente resaltó que el año pasado los cultivos de hoja de coca llegaron a 234 mil hectáreas. Eso era una reducción significativa de 11 mil hectáreas, si se quiere, frente al 2020, periodo en el que se contabilizaron más de 245 mil. Digo significativa porque llevábamos tres años, perdone, cuatro años en aumentos en los cultivos de coca sin que se pudiera detener el asunto. Pero aún con estas cifras que deberían aterrar, Petro insiste en hablar del fracaso de la lucha contra el narcotráfico, cuando desde siempre ha impedido y buscado que no se fumigue la coca, y peor aún, dio la orden de impedir la erradicación forzosa y los bombardeos a los campos terroristas. El discurso de Petro lleno de adornos y defensa frente a la coca con la excusa de proteger la selva amazónica. De hecho, el presidente Petro terminó su presentación ante poco menos de 60 personas entre los dignitarios y delegados que asistieron. Mucho discurso, ninguna cifra, lugares comunes y sin conclusiones. Así termina el discurso del presidente Petro. Les propongo como presidente de uno de los países más hermosos de las tierras y de los más ensangrentados y violentados acabar la guerra contra las drogas y todas las guerras y permitir que nuestro pueblo pueda vivir en paz. Entonces, acabar la guerra contra las drogas significa, pues, no perseguir al narcotráfico y por ende, no perseguir a las bandas criminales y terroristas que se alimentan de ese narcotráfico. ¿Cómo le parece, pues? Esa es la propuesta final de Petro ante la ONU, ante unas 60 personas. Hacer un viaje tan largo hasta Nueva York para que lo oigan 60 personas es un despropósito, pero bueno, vengo de uno de los países más hermosos de la tierra, tal vez fue lo único en lo que dijo verdad y acertó el señor Petro. Por eso lo destruimos, sembrando coca, tumbando los árboles para sembrar más coca en esta oleada terrible de invasión de la coca en territorio colombiano. Gracias. 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 Gracias.